En el último momento, conmoción en Haití, asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Estaba en su residencia en Puerto Príncipe, cuando un grupo armado entró y lo mató a tiros en medio de la madrugada en su propia residencia en Puerto Príncipe. Moïse tenía 53 años, era presidente desde el año 2017. El presidente de Haití, Jovenel Moïse, y su esposa fueron asesinados en su residencia por un comando integrado por personas extranjeras, anunció el primer ministro saliente, quien pidió calma a la población y aseguró que la policía y el ejército se encargarán de mantener el orden. Según medios internacionales, además de la crisis política en los últimos meses, han aumentado los secuestros para pedir rescate, reflejo de la creciente influencia de las bandas armadas en el país caribeño. Gracias. Gracias.